El Código Municipal, en su artículo 135, habla acerca de la información sobre la ejecución del presupuesto. Hasta el año 2010, la rendición de cuentas debía hacerse de manera trimestral, eso significaba que se tenía que hacer cuatro rendiciones de cuentas al año. En el 2010 se hizo una modificación y a partir de entonces las rendiciones de cuentas son cuatrimestrales ¿Qué significa eso? Tres rendiciones de cuentas al año. ¿En dónde se hacen esas rendiciones de cuentas? ¿Cuál es el escenario donde se realiza esa rendición de cuentas? A ver, yo sé que los saben, pero están tímidos todavía. En el Comude. ¿Por qué? Comude. Porque el Comude es el escenario donde se representa a todo el municipio. Y como ya les decía antes, los que están titularmente participando en el Comude tienen la responsabilidad de trasladar la información de todo lo que se habla en el Comude a su comunidad. Ya sea al Comude de primer nivel que representa si son pocos desde su alto nivel o a su comunidad en asamblea directamente si son pocos desde el primer nivel. En el Comude se debe de presentar esa rendición de cuentas. ¿Pero rendición de cuentas sobre qué? Sobre cada cuatro meses y sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto durante esos cuatro meses. ¿Quién debe de realizar esa rendición de cuentas? ¿Quién es el responsable de hacer esa rendición de cuentas? El señor alcaldía, un representante del consejo. Pero él puede delegar a cualquier persona o a un técnico al director financiero o a una persona que tenga mucha posibilidad para poder expresárselos a ustedes, para poder darlo a conocer y que sea de una manera clara y sencilla. Así es como debe de ser la rendición de cuentas. Yo tuve la oportunidad de estar en un municipio donde el director financiero repartió la ejecución presupuestaria de los cuatro meses de ese cuantimestre y era un manojo de ojos de este tamaño con un montón de numeritos y columnas y pues nadie entendía nada. Ese no era el objetivo de la rendición de cuentas. No dejarla más confundida o desinteresada, sino todo lo contrario, de darle a conocer qué es lo que está ocurriendo, cómo se está administrando el municipio. Porque finalmente esa es la función, la función de la municipalidad, ser administradora del municipio, de los bienes del municipio. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Digamos entonces. ¿Qué es la auditoría social? ¿Han escuchado la auditoría social? ¿Qué levanta la mano? ¿Cuántos han participado auditoría social? Ninguno. Entonces se sabe y cayó breve bien este tema. Vamos a ver qué es eso de la auditoría social. La participación de los vecinos en el ejercicio de la sociedad. Su ciudadanía en priorización de necesidades. Vamos a ver una pausa. ¿Qué? ¿Quién conoce qué es lo que necesita su comunidad? ¿Quién mejor que la misma comunidad para reconocer lo que necesita? ¿Así? Como seres humanos tenemos prioridades de necesidades. ¿Cuáles son esas prioridades de necesidades? Agua. ¿Verdad? ¿Quién aguanta unas semanas a bañarse? Y dos días, cuatro veces. No. Necesitamos agua. Y esa es una de las prioridades necesarias, básicas para el ser humano. Luego, ¿cuál es el saneamiento? El agua llega y también se tiene que ir, ¿verdad? Esa es otra prioridad. Bueno, pueden ser la educación, la salud, la seguridad. Y yo no sé qué otras cosas. El acceso a su comunidad. Ustedes conocen porque lo viven y lo están sintiendo. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Cuáles son esas prioridades que se tienen que atender en la comunidad? Entonces, ¿cómo ustedes, o CODES, ustedes deben de llevar esa priorización de necesidades? ¿Qué es más urgente en su comunidad? Que les lleven agua o que les construyan el campo de fútbol. El agua. 100 puntos ahí para la lava. Lo que es más importante, ¿verdad? Es para nuestra calidad de vida. Sí, es cierto que necesitamos recreación, que los muchachos se echen su chamusca ahí y que lo disfruten los fines de semana. Pero esa es una actividad que solo sale de una de las semanas, mientras que el agua la estamos utilizando diariamente. La necesitamos las 24 horas del día. Somos 70% ahora para los seres humanos. En control y evaluación de proyectos. Y yo he visto cómo hay comunidades que desde que se priorizan no dejan su proyecto. Y están ahí al pendiente de qué fecha empiezan, si ya se firmó el contrato, si ya va a llegar el contratista, si ya empieza a construir. Y eso es bueno, porque ayuda también a encontrar una municipalidad. Fíjense alcalde que no me han traído el piedrino o el ladrillo, o trajeron un ladrillo más pequeño del que tenían que hacer. Esa es la auditoría social. Y eso ayuda para poder garantizar la calidad de la obra. En la operación y mantenimiento de las uvas. Desconozco si aquí hay una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Pero a nivel nacional, desde hace muchos años, han construido plantas de tratamiento de aguas residuales. Porque así como tomamos agua, hacemos pipí. Y ese pipí ya se dejó hacia dónde se va. ¿Quién me puede decir a dónde va a dar el pimiento? Al drenaje. ¿Y el drenaje hacia dónde va a dar? Al río. Al río. Al río va a dar. Entonces, por eso vemos ríos tan hermosos, que ya no son tan hermosos, que fueron hermosos y ahora son ríos de aguas negras. Porque no hay tratamiento. Pero a raíz de esa necesidad, se han construido plantas. ¿Pero por qué seguimos con ríos contaminados? Porque no ha habido una operación y mantenimiento correcto de las uvas. Dejan de funcionar a los seis meses. Y el cocodre no se enteró de que ya no estaba funcionando. Miren, es bueno estar ahí presentes. Yo ayer estaba con el alcalde de Chicotelán y invitaron a un almuerzo muy sencillo, un cocodre, porque le estaban arreglando su calle. Estaba muy agradecido. Pero él decía, que a mí y a nadie yo aprovecho para pedir también esto y eso, porque no todos los días tenemos al alcalde sentado a la mano. Y miren, le felicito, porque usted está buscando el bien de su comunidad y está pendiente de eso. No le dé pena pedir para que el alcalde se lo pueda dar, al alcalde no se lo puede dar, pero que la municipalidad pueda usar la gestión, pero a veces hay que tener un poquito de paciencia. La cuata no alcanza para comprarnos y para todo el buen tiempo. ¿Pero qué es lo que yo le quiero decir? Que ustedes son los que están viendo el beneficio o el perjuicio que se puede estar dando si la obra no se está operando correctamente, si no se le está dando mantenimiento. Entonces, ustedes van a estar ahí observando lo que van a estar más cerca y en el momento en que algo ya empiece a estar mal, eso es la auditoría social. Colaborar también, contribuir con lo que se construyó, permanece. O que el ejemplo que les daba en la planta de tratamiento funcione. Porque si usted empieza a ver que la salida de la planta de tratamiento sigue saliendo, el pipi y el coco como entró. Entonces, hay que decirlo, miren, esa planta no está funcionando bien, ¿verdad? Hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? También es la clave. No solo haga, hacemos, contribuyamos para mejorar el problema que se les quedan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguimos? Pero tener acceso a información verdadera, completa y oportuna, sobre la información en que se manejan los recursos financieros. Y por eso es la organización de cuentas. Usted va a saber y va a tener la oportunidad de informarse en ese momento. Y con esa información clara, usted va a ser auditoría social. Ponerse las pilas ahí. Mira, Cate, pero ¿se invirtió más de lo que se necesitaba? ¿O se invirtió más de lo que se había dicho? Sí, fue por esto, esto y esto. Ah, bueno, estamos bien juntos. Hubo algún cambio ahí en la obra y que fue necesario. Entonces, hacer uso bien, hacer buen uso de esa información. Puede también ser un soporte fundamental para que los vecinos pronostan los problemas que tiene la municipalidad en la prestación de los servicios. Miren, no está llegando agua a la comunidad, no está llegando agua, no está funcionando la planta, no están recogiendo la basura. El señor alcalde tiene mínimo una cosa sin que pensar y que aprender. Pero ustedes son los ojos del municipio. Y entonces ustedes pueden hacer ver en dónde se está quedando corta la administración municipal. Es la auditoría social. No perjudicar, sino buscar la manera en la que se mejore la prestación del servicio que se está ejecutando desde la municipalidad. ¿Dificultades que se pueden encontrar para poder rendir cuentas? Bueno, no todos los consejos municipales han cumplido con esa obligación. ¿Y por qué no cumplen? Porque la población no sabe qué tiene que hacer. Y como no saben, no se lo exigen. Y como no se lo exigen, no lo hacen. No todos cumplen con subir la información del discode. Y esta es una herramienta que ustedes nunca van a ver, porque es un control interno que lleva ese ejemplo para conocer los procesos de participación ciudadana que debe de realizar la municipalidad. La información que presentan es muy técnica y la ciudadanía no la comprende. Por eso les decía hace un momento que la persona que va a hacer una remisión de cuentas algunas veces delega al financiero. Pero el financiero, por conocer de números o por ser muy técnico, que a veces les es difícil trabar la información, porque a nosotros que no somos peritos contadores, ¿verdad? Entonces nos lo tienen que contar de una manera más sencilla. Ese alguien que nos lo cuente de una manera clara y sencilla para que todos lo podamos autentend y no...